Ahí está, ¿qué le ha pasado? ¿Te ha quedado sin batería o perdía? Como es nuevo el piso Muy buenos días y hola a Tuto Youtube Acabas de llegar otro paquete de amas Y antes de enseñaroslo, mientras que iba a abrir la puerta Digo, ay, esto ya va tomando otro color, eh Arreglando todo el papeleo Con la última caja, pero Ya miras allí Ya se ve ya Otra cosita, eh Otra cosita ¿Ves como la habitación de Sergio? Aquí no está el tordo Mirad qué luz ¿Veis? Y está la persiana media Hecha Va a ver, medio echada Pero es por el tordo Pues Espérate, ¿dónde lo hacemos? Aquí quizás Todavía no me han mandado Lo de la pieza defectuosa de esto Pues ya ha puesto una reclamación Esto también lo he comprado de esos de Que te ponía como de segunda mano Que estábamos probando A ver que no venga usado No, usado no viene Viene limpio Ah, listo, ¿qué? Esto es una cosa que yo tenía muchas ganas Digo, voy a comprar uno Y si me va bien, compro otro Lo que no nos da Instrucciones de montaje Os dejaré el link De donde lo he comprado Por si lo pilláis también de segunda mano Esto yo creo que es muy útil Espérate que yo sepa cómo se punta Es una escoba y un recogedor Que yo he pensado Bueno, sí Lo puedes comprar barato Pero habiendo estas cosas Digo, ¿por qué no? Este no es de aquí Este tampoco A ver, ¿cómo es? Esto tiene que ser de aquí por fuerza Lo blanco tiene que ir aquí con lo blanco Pero no encaja ¿Cuál es para la escoba y cuál es para el recogedor? Porque no viene nada Aquí, mirando Si, lo estaba siguiendo yo Este sí engancha Tú verás que la pieza No, tampoco engancha ¿Qué pasa? A ver si me hace presión Uy, yo con mis compras estas A ver si es que hay este lado Este lado me engancha A ver si que lo he montado más Ahora sí, Mari Que la habíamos montado más Entonces este también lo he montado más Este va aquí Vale Y este aquí Ahora sí Hoy le he hecho que decía Tú me vas a venir torcido Mira Esto es una escoba Y un cogedor Sí Una escoba chiquitita Y un cogedor chiquitito Pero mirad Que yo lo que quería Mira es que el sistema De mira cómo se guarda Porque esto a ver En un momento dado Igual le puedes poner un palo más largo Aunque yo teniendo el robot Para lo que lo quiero O qué puño más agradable Lo suyo sería que fuera un poquito más larga la escoba Pero es que no estáis viendo nada Es que no estáis viendo nada Ahora sí Ahora lo vais a ver todo Que os he puesto el trípode Venga Para abajo Ahí Bueno Pues la historia es la siguiente Alicia ya sacó su zapatilla de invierno Mira Aquí hay un peluzón ¿Vale? Que es que no he conseguido No he conseguido Es que no me veis No he conseguido Ahora os lo digo Mira Barre el peluzón Se te queda la escoba Haces así Limpias la escoba Y luego esto hace así Y se cierra Y tú lo guardas todo así También ponía que se guardaba dentro Espérate Mira Yo lo vi que lo guardaban dentro O ese era otro modelo Es que miré tanto No, ese sería otro modelo Este viene con su Este para que lo guardes aquí Además de los que no se caen Este sí que no se caen Y tú ya lo cuelgas O lo guardas de pie Que yo donde lo voy a poner Es guardarlo de pie O yo lo puedo poner Lo podéis poner con la escoba detrás También Como tú quieras El caso de que se quede Espérate que lo estáis viendo Ay El caso de que se quede de pie Y ocupa mucho menos espacio Y lo podéis colgar detrás de las puertas Y esto Lo quería yo Lo estaba buscando Y hasta que he encontrado El adecuado Ahí Pues No lo compré La verdad Que son bastante caros Y digo Bueno pues como Quiero probarlo Porque hay algunos Que tienen buena reseña Otros que no Digo pues los voy a coger Así el plan más barato Bueno Achucho un poquito con el pie Y ya está ¿Lo veis? Pues ya lo tenemos Sí que esto Más tieso con una vela Que os estaba diciendo Que no he pasado todavía El robot Porque no consigo Configurar el wifi Y ya como he puesto Con los papeles Digo bueno Luego lo dejo Cuando Ratitos de sentar Lo voy poniendo Pues esto es lo que yo quería Ya dejaré el link Que lo he comprado En Amazon Sabéis que si entráis A través de mi link También quieras A veces Mira Cada 4 o 5 meses Cobro 50 euros Pero también de mis compras De los links Estos de afiliados Que yo dejo el link Y vosotros pues Os va a costar lo mismo Pero es un céntimo Todo suma Como siempre digo Suman los miembros Suman las visualizaciones Suman los suscriptores Todo Todo suma En un canal El reto Que llevo intentando Ver Cómo se quita Esto Es que no le veo Ay Dios mío Que se pega No le veo Los tornillos Vale Para los que no lo sepáis Es a presión Y he chuchado Un poquito Por dentro Y ya ha salido Es como una cosa A presión Que va Ay Me voy a quitar Esa bombilla Porque Madre mía Esto es que tiene ahí Todavía el plastiquillo De De nuevo Que no sé Si de nuevo Bienvenidos A un nuevo día Que voy A ir a correo Que tengo aquí Otro roba Que acabo de vender Por Wallapop Y luego pues Ya pondré El otro También Y voy a ir A recoger la bici Esperaros que mientras Le he dicho A mi hijo Digo Cuando vayas a volver De la rehabilitación Me avisa Y al final Siempre me tiene que esperar El pobre El robot ha quedado Atrapado El librero Jejeje La 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 Usted Muy bien muchachos Jajajaja Jajajajaja alfombra, porque digo yo que sé, para que dé más cálida no sé, porque después me arrepiento pero bueno, es de esas finitas bueno, ya iré viendo y ahora voy a meter el paquete en el carrito y me voy para correo y luego a recoger la bici todo va llegando a casa, la bici pero esto ya parece otra cosa además que ya os digo que hoy cada cosa es bueno, excepto esto lo he puesto por Instagram y he puesto algún click también aquí está, me dijisteis que para el horno, que usase es que yo estoy usando esto que estaba aquí creo que me gusta más el otro el silly bank que este pero ahí está que estoy pensando yo, que ponía en el contrato que tengo que dejar las cosas en el estado de limpieza que estaba me va a costar a mi mira, mira, mira yo creo que llegar a este estado me va a costar, eh tengo que pensarlo un año antes de irme para llegar a este estado me voy y después decía ay, ya dice que te mueves mucho si es que estoy viva estoy viva oh, que bonita la cortina que gana tengo de encontrar una cortina ya he encontrado oh, que me encanta como ha quedado este rincón oh, no digo nada dios, por qué dejé de coger la bicicleta dios mío ha sido subirme en ella y os lo juro que yo sola hacía me da una sensación de libertad la bicicleta por qué dejé de cogerla fue cuando la cuarentena no la he subido la he dejado abajo tenemos como un parking de bicicleta solo que no me gusta a mí dejarla a ver si por ejemplo la dejo ahora y voy a salir esta tarde y eso sí pero si no no me gusta a mí dejarla ahí más que nada también a ver, tengo funda le podría poner una funda y todo pero que no que el ascensor es grande yo prefiero tener mi bici aquí que las que yo veo abajo no están en las condiciones de las mías aunque mira eso no tiene nada que ver porque cuando me robaron mi primera bici mi primera bici estaba la pobre que rabia que la utilizaba para ir a trabajar me jorobaron bien jorobar y ahora cuando he llegado he iniciado porque lo dejé en pausa el robot porque digo no me atrevo vaya a ser que se enrede por algún cable o algo no me atrevo prefiero estar yo aquí ¿sabes? la primera vez hola amiga Alicia te he quitado del garaje esto el gancho para la bicicleta por si lo quieres poner en el nuevo aparcamiento o guardarlo para el futuro saludos bueno he ido a mi chino Antonio porque mira yo os lo digo es el chino más simpático a ver dónde me pongo que hay en Tofu en Girola que está en el recinto ferial y he ido ahí porque mira aquí me voy a poner porque digo voy a comprar las bombillas que aunque yo normalmente las compro por Aliexpress da igual vamos a dejar el dinero mira a unos 50 he comprado dos para esa de esta para esa de esta para la campana y esta para una lámpara que hay ahí de casquillo fino que yo de las que tengo son gordas y mira que he comprado ya también quería cambiar la cortina del baño por supuesto primero porque no es porque ya estaba aquí en la casa y tiene abajo como segundo porque es blanca y azul y no pega ni con cola ahora les enseño la cortina yo voy a enseñar otra cosita que he comprado que aunque lo tengo para los de las cosas de Aliexpress mira esto es como ahora son empapaderas para los perritos vale aquí ya ya a veces se le escapa el pipí entonces yo he pensado cuando me vaya dejarle un trozo delimitado de la terraza abierto por donde ellas salen con la puertecita pues con la red verde que me ha sobrado dejar un trocito delimitado y con empapadera puesta por si se le escapa algo que esté la empapadera así que he comprado estas de 40 por 50 12 piezas 4,50 y ahora vamos con las cortinas las quería en tono beige pero no lisa las quería con algún degradado o algo y la verdad que como no encontraba nada he encontrado estas que no me disgustan son de plástico pero cuando yo ya vaya haciendo colaboraciones pediré de estas de telita mira que son azules que no pega con nada y además que no que me da mi cosa prefiero unas de plástico o unas de tela usar pues son a lo mejor quizás demasiado pero bueno digo mira mejor tenéis estas y no eran ni caras a 6,50 he comprado ya las dos hojas son así con los arenitas a ver como quedan y voy a ponerlas podéis ver el antes una triste hoja aquí pobre mi madre que casi os quedáis sin ver el efecto porque resulta que voy a mirar digo ay leche que estas son de las que nos traen los ganchitos y ahora con que las engancho pues mira tú a ver que es una cosa provisional pero que es para dar una idea y para hacer una pregunta porque la verdad que he comprado dos hojas y yo creo que con una es suficiente a ver decidme vosotros pero esto es el apaño que he hecho mira que es provisional pero la idea si vosotros os encontráis con esto y no queréis comprar los típicos le podéis poner un poquito de cordoncito o algo aquí y ya lo engancháis con esto y queda con un cordoncito con un lacito yo le he puesto la brida porque era lo que tenía más a mano y ahora hombre cambia muchísimo aquello blanco a esto pero no sé yo si es necesario poner dos hojas yo que sé yo no creo que sea necesario no es por el dinero pero porque dos hojas sería al final se queda así me parece a mí que me gusta más con una hoja el efecto que prácticamente lo cubre todo mirad que prácticamente es que es porque están esas anillas pero lo cubre todo me gusta más una hoja pues bueno aquí lo tenéis es que no hay no hay nada que no me pase niña que el cristal era blanco que yo me creía que era beige no no era blanco le he quitado ya una de las tiras de nuevo pero por la lástima es que le he puesto la bombilla pero esta no funciona no sé qué le pasará pero tampoco voy a meter mano ahí con una por lo menos ya está otro día otro día acabo de llegar de correo oigo que me ha pasado mira me he ido corriendo a correo si es que esto lo tengo que quitar de aquí espérate que esta luz ese perchero que está ahí en medio y tenía ahí el cubo para vaciarlo y se me ha caído un bolso que salió corriendo y ahí está el bolso ay dios mío que se me ha caído el bolso dentro del cubo del agua hemos empezado bien el día pero bueno todo puede cambiar pues he ido a correo a recoger cajita y os la voy a enseñar ahora ya me hace falta a mí un buen talado pues mirad esto es de carrefour a ver si a las 1 de la mañana me da por comprar cosas vamos a por las tijeras mejor al final cuando vaya le quiero ir a comprar nada y es que pasó lo siguiente vosotros me habéis dicho lo de la oferta del Lidl que estaba el mueble un mueble que está muy chulo como un zapatero como un banquito para poner los pies de la cama en vez del mueble del IKEA pero es que vale 42 euros yo no me puedo gastar 42 euros así del tirón yo mira a lo mejor pues lo encuentro de segunda mano de alguien que ya no lo use y lo encuentro pues por la mitad que sería lo suyo y entonces había en el Lidl una oferta que eran los envíos gratis y digo ah pues mira y entonces me había metido yo en la cesta una sábana en gris que digo mira me vienen estupendas para ponerlas aquí de funda de abajo que sabéis que la funda esta o sea lo que es el sofá este aquí abajo tiene unas manchas como el aceite muy fea y había también unas toallas digo ay mira unas toallas marrones ya que he puesto la cortina y tal digo para ponerlas para cambiarlas porque yo de todas maneras yo tenía tengo dos juegos de toallas que son beige que son de Ikea y las tenía de cuando la casa porque la realidad era que yo las quería cambiar yo de la casa quería cambiar las cosas pero las tenía de la casa me sirvieron en el piso número uno que eran tonos así marrones en el piso número dos que eran verdes no sabía lo que meterle porque no encontraba un verde que me gustara y ahora aquí también me pega pero las toallas hay que cambiarlas a menudo no como las que había aquí que eso estaba madre mía casi es así era papel de fumar todas las que yo le envié digo pues mira es hora de cambiar esta toalla para cambiar toalla os acordáis que yo encontré en el estudio el juego de toallas que eran doble juego de toallas por 9,90 me parece que está ahora mirarlo y había de varios colores pero no había marrón y a mí me apetecía ahora meterle marrón pero había un juego de toallas 9,90 uno solo pero me gustó es bonito que me da rabia un poco porque a mí me gusta mira a mí me gusta tener dos iguales porque así esta si cambias una tienes que cambiar la del baño para que se te queden todas bonitas pero es que me gustó este hoy me creía que venía con la pieza tanta caja no podían haber metido esto en una bolsa Carrefour por Dios pues vamos a ponerla mira 9,99 ¿veis? y mira que a mí este rezo no me gusta tanto no compréis cosas a la una de la mañana dejadlo en la sexta y ya sacáis si acaso al día siguiente lo veis porque la verdad que yo tenía que haber comprado buscado dos juegos iguales para andar con el problema y además es que a mí este rezo este tipo de rezo me gusta más pero es que ya estas están para cambiarlas entonces las voy a poner para que veáis el efecto esto así ya es que tenía yo ganas de marrón y ya con esto un marrón también lo malo que estas no tienen ni la de esta para colgarlas aquí lo dicho que no compréis a la una de la mañana que sabéis ya por qué compré porque tenía el cupón ahorro y a fin de cuentas he pagado dos euros y pico pero tontería porque ahora con la compra no me descuentan lo que tenía en fin le vamos a dar una agüita y ahora vamos a ver lo otro que tengo una gana os dije que estoy comprando mucho en winter de hecho anoche compré un perchero para quitar ese de ahí para quitar este que este es el que va en mi habitación al sitio que no se ve y quería un perchero aquí así alto para nada para la correa de Nora y si un momento da el bolso pero para poca cosa eh para poca cosa a lo mejor que te viene una visita tampoco porque no es un perchero fuerte y encontré uno en winter muy mono parecido así de este estilo que esto no es un perchero que esto ya sabéis que lo voy a poner ahí pues eso y esto que ha venido es de winter también espero que no se haya roto espero que lo haya muerto bien uy que grande se ha roto mierda que lástima con lo bonito que era tío que lástima porque era un plafón grande precioso por 5 euros que era el plafón que iba aquí que lástima es que estas cosas de cristal tienen que estar súper bien envueltas pues se lo voy a decir a las chicas de winter y ahora os digo como se solventa en el caso que os pase esto ay que lástima de verdad porque es que era precioso de 30 centímetros grande ay que lástima me da rabia no porque venga roto sino porque me gustaba que gusto tengo bueno del plafón que pena le he mandado la foto al equipo de winter y ya os diré como se soluciona esto que lástima bueno estoy viendo el vídeo de que dejé la pantalla final ese que os dije que parecía una muñeca que había un momento tendedero y era contando mis historias de la primitiva o algo así me toqué la primitiva así yo lo grabo y lo pongo mañana a mí me va a tocar la primitiva viendo el vídeo ese estoy y que estaba diciendo en el vídeo estaba contando todas mis historias de mis amores y desamores y luego mi hija me había dicho de el first day ay fíjate tú y con los años he ido y ahora resulta que me ha llamado Xavi que yo pensaba que venía mañana y me ha dicho que viene hoy y entonces digo pues voy a hacer acordáis que compré digo pues voy a hacer las albóndigas y ya las tengo hechas y estoy esperando que me llamen porque tengo que hacer el trimestral y tengo una duda y me las van a solventar o sea que eso es lo que tengo mirad lo que y lo que tengo mirad lo que tengo aquí la bici anda que tengo el rincón este apañado no la tengo aquí porque la subimos anoche a última hora hay un parquín abajo de bicicleta pero tengo que mirar que yo tengo ahí un par de fundas más que nada para que no le dé el relente de la noche porque no está está techa ahí yo pero no he cubierto de esto si la tengo que subir y bajar entonces no yo me conozco entonces a ver como lo solvento pero la tengo aquí para limpiarle para probarle la funda y para ver donde la metemos ya definitivamente pero mientras bueno aquí en este rincón tampoco no es que me molesta mucho que está provisional que incluso si quisiera la meto más para el fondo y no me molesta pero es la cosa de bajarla y subirla así que me voy a poner a hacer las albóndigas y a esperar a Xavi que fuerte que fuerte me acaba de llegar el paquete que lo he puesto aquí porque es que estaba liada con el trimestral por ahí acaba de llegar la pieza que me faltaba del mueble bueno pues mira por lo pronto veo dos y por lo pronto estoy viendo que me parece que estas no son las que corresponden pero mira como viene mira como viene vamos a abrirla para mí que este hombre se ha equivocado porque yo ya veo este tubo más fino que este a que me ha mandado otra verás tú el mueble no lo monto vaya día que llevo hoy que disgusto con lo del plafón ah no si son estas y por qué son más finas porque esas serían de otra cosa mira que yo ya paso tío a ver que le he hecho las fotos que se lo voy a enviar pero paso paso voy a montar el mueble el estropeado es el del medio este el primero es el que tenía vale pues aquí si son iguales pero aquí el que yo tenía queda como más arriba veis la balda ahí que hay una ligera diferencia tengo que poner el estropeado y este pues lo voy a montar que esto es muy fácil ahora se monta lo otro arriba y se le pone las baldas eso no tiene ciencia oye que no estoy grabando el montaje porque esto no tiene nada por cierto no puedo poner el lado donde está el lado estropeado donde está ah aquí está es que está más abajo el lado estropeado no lo puedo poner como yo quería de cara a la pared porque solo tiene unos agujeros no puedo así no puedo hacerlo pero bueno que esto ya cogeis las partes de abajo le ponéis la parte de arriba y luego cogiendo palitos de estos y metadlos aquí en el agujero si es que esto no tiene nada esto no tiene nada esto lo monta en más torpe porque ahí veis los palitos por el agujerito los giráis con la mano y luego lo apretáis con la llave esta que trae esto es todo lo que trae esto es todo el sistema yo los aprieto así un poquito y luego ya lo que hago ya una vez que esté montada es cuando le doy el apretón final que ha terminado de esta de limpia de limpieza completa a ver si a ver si ha encontrado el sitio a ver si lo encuentra que me hace mucha risa que todavía no encuentra muy bien el lugar me hace mucha risa yo mientras tengo mucho con ella como estoy sola ay mira la primera si pues ahí ha dejado no habrá cabrillo cabrillo por ahí comenzando a cargar vaciando el depósito de polvo oye pues un mes que te tienes que despreocupar de estar vaciando el depósito ya me estoy riendo yo será por cierto cuando montéis el mueble recordad esta guía esta la de atrás montadla la última porque si no no podéis pasarlo esta la tenéis que montar posteriormente pues ya está que me gusta pues no pero el apaño me lo dan el apaño para tener ahí las cosas pero fijaros la que hay que liar que si la bolsa que si esto todo por el bidet que fatal y mi tía yo olvidé pero bueno ya sabéis como son aquí los caseros que me habéis dicho si Alicia lo puedes desmontar y luego montarlo que no que no quiero líos con el tiempo yo supongo que ya me irán desapareciendo cosas de este me decía una así había descubierto América Alicia la solución es no tener tantas cosas ya lo sé pero yo antes si tenía almacenaje espérate que me voy a traer las piezas que le faltan si tenía almacenaje y claro pues no tenía problemas y yo compraba las ofertas cuando cambia de sitio ahora tienes que cambiar tú tu historia de verdad que os lo digo hay gente que no puede estar sin bidet pero que hay chorritos que se ponen en el UVC si tenéis la ducha os metéis en la ducha si tenéis que hacer el baño de asiento ponéis una palangana en el bate ¡ah! habrá cosas veis yo tengo estas cajitas que ya las tenía de antes y a lo mejor por lo que hago es quitar esto para que no se vea tanta cosa ¿sabes? y salto en el tiempo porque hasta aquí llegamos os voy a adelantar una cosa lo que es la bolsa de detrás de la puerta la quité antes de que me digáis Alicia quita la bolsa la quité vais a ver el cambio que ha dado ese cuarto de baño con ni a 20 euros ha llegado para que lo tengáis en cuenta ya os lo haré todo ya os lo grabaré todo pero paso a paso que todavía quedan cosas por contar si tú no te lo quieres perder ya sabes activa la campanita que te avise siempre de cada vídeo lunes, miércoles, viernes domingo tenemos el directo y si hay algún vídeo extra por eso te digo que actives con la opción de todas ¿quieres verme con el pelo corto? pues el vídeo de la pantalla final incomunicada hace 3 años había empezado una nueva etapa me habían abandonado y roto el corazón y una vez más resurgí de mis cenizas pero estaba en el proceso así que si no te lo quieres perder ahora te lo dejo mil besotes y nos vemos en un próximo vídeo por aquí va este de hace 3 años y el último de ayer por si lo perdiste chao chao y corta y corta y corta